Bueno, acaban de recibir el casco. Ustedes, cuéntenme, ¿van todos los días a la escuela en moto? Sí. ¿Sí? ¿Y hasta ahora cómo ibas sin casco o te prestaban? Mi papá me prestaba el suyo. ¿Pero siempre andás con casco? Sí. Bueno, ¿y ahora estás contenta porque tenés uno tuyo? Sí. ¿Lo vas a compartir o no? Sí. ¿Sí? Con mi hermana. Bueno, ¿y cómo dijo el intendente? ¿El casco no se lleva en el codo? No. ¿A dónde se lleva? En la cabeza. En la cabeza. Bueno, ¿vos andás mucho en la moto? Sí, a veces. A veces. ¿Te llevan a la escuela todos los días en la moto? No, a veces voy en bici. A veces te vas en bici. Sí. Bueno, ¿y cuando vas en casco entonces siempre, cuando vas en moto digo siempre hay cosas de casco? Sí. Porque si no, bueno, uno se puede llegar a caer, puede haber un accidente y siempre hay que cuidarse, ¿no? Sí. En la cabeza. Bueno, ¿y ahora este es para vos sola? No, lo comparto con mi hermana. ¿Lo vas a compartir? Claro, cuando uno no lo usa, lo usa la otra. Bueno, muy bien. Que lo disfruten entonces y ahora pasear más segura. Sí. Bueno, gracias. Chao. Voy a subirte esto. Vamos a descubrir, a ver qué hay acá. Hola, ¿cómo te llamás? Emi. ¿Eh? Emi. ¿Cómo? Emi. Emi. Bueno, ¿te gustó el casco? Sí. ¿Pero después te lo vas a sacar un ratito? Sí. ¿O no? ¿Te lo va a dejar puesto? No, yo voy a sacar. Te lo va a dejar puesto. ¿Y cómo vas a comer? Me lo saco un caco a mi casa. Ah, ¿te lo vas a tener que sacar después? Ajá. A él le gustó el casco y no se lo sacó más. A ver, el tuyo. ¿Son los dos iguales? A ver, ¿cómo te quedan? Ahí está. A ver, acá abajo. Este le queda chico, me parece. A ver, ¿te queda chico? Sí, le queda chico este. ¿Cómo te llamás? Marquito. Marquito, bueno. ¿Y ahora vas a tener un casco para vos también? Sí. ¿Te gusta pasear en la moto? Ajá. ¿Quién te lleva en moto siempre? Es que yo no tengo ninguna. Mi papá sí. Ah, tu papá. ¿Y no te lleva nunca la moto? Sí. Ah, bueno. ¿Y ahora vas a tener casco? Sí. ¿Tu papá también tiene moto? Sí. Bueno, ahora andás a tu casa al mediodía. Mamá tiene moto. Y le mostrás entonces a mamá el casco, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, saluden ahí a la tele. Chau. Sí, bueno, nosotros desde la asociación, es una asociación ficticia que organizamos con los chicos y el objetivo es concientizar un poco sobre las conductas viales. Entonces, los chicos hoy van a salir, primero acompañan a la municipalidad en esta campaña y van a estar en las calles repartiendo folletería y, bueno, haciendo un llamado de atención a nuestra manera de transitar. Bueno. ¿Tiene un presidente esta asociación ficticia? Sí. Yo estoy a cargo de la presidencia de la asociación civil y, bueno, y ella es la vicepresidenta y nos encargamos más o menos de manejar todo y de que se cumplan los propósitos que tenemos a lo largo del año. Bueno, ¿cuáles son esos propósitos? En primer lugar, queremos dar charlas para concientizar tanto al nivel primario como secundario y también tenemos pensado algunas campañas como juego y todo eso que es lo que más entretiene a los chicos. Bueno, y contanos un poquito del folleto entonces que van a estar distribuyendo. ¿Qué dicen? Bueno, el folleto, como se ve, nos dio la segunda de la agrícola y lo vamos a estar repartiendo a la salida para los chicos, para las personas que salen y también vamos a estar repartiendo pozasvasos que nos dio la subdirección de tránsito que son, que dice, si tomaste, no manejes. Entonces, vamos a estar parando en los semáforos con la ayuda de los inspectores y vamos a estar repartiendo a los autos cada cuatro o cinco pozasvasos para las familias. Bueno, todo sirve para que la gente tome conciencia, digamos, ¿no? Sí. Con esto, bueno, para que se lo recuerde. Sí, estos también los van a repartir en comedores. Pero eso se encarga la subdirección de tránsito. Claro. A nosotros nos donaron estos para repartir ahora. Pero los chicos entonces cuando salgan el fin de semana se van a encontrar con esto. Sí. Bueno, y que le hagan caso. Sí, también que le hagan caso y si salen en grupos de amigos que uno no tome pero para que pueda manejar y no ocurra un siniestro.